¡Juegue! ¡Juegue! ¡Estamos al aire! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola, petente! ¡Hola! Ah, no lo escuché, pero bien, bien, ¿no? Porque estaba boludo. ¡Excelente! ¿Viste que a veces uno se acostumbra? ¡Ahí está! ¡Hola, amiguito! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Este lunes son las 10 y 05 de la mañana. ¡Es verdad! Ya a esta altura no te podés hacer el boludo, de hecho. Es muy lunes, la estoy pasando mal. Tengo noni. Quizás en algún momento, por lo menos en mi caso, lo que yo hago es... Me apera, porque me lo armé muy largo. Ahí digo, pucha. Pero también siento como que es la cima de una montaña. Y después toda la semana va a ser en bajada. Es cierto eso. Sí, quizás no tanto, pero... Igual, con respecto al dormir y al despertar, este fin de semana me dormí todo. Me desperté un día a las 12. Claro, cura de sueño. Uno a veces siente que ya no puede dormir tanto y sí puede. Pero viste que a veces es coma de sueño, ¿no? Es como... Claro, es como... No es cura, es coma, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo te mimás cuando termina el día? Cuando uno tiene un día largo, cuando uno tiene un día largo, que decís, hoy tengo que hacer esto, esto, esto. Diez y media, diez de la noche. No sé cuándo termina tu día. Por ahí, 23.59. Pero... Y decís, bueno, todo salió bien. ¿Cómo se mima Clemente? Es muy linda la pregunta que me haces. Primero, ahora te la voy a contestar, le quiero dar la bienvenida a toda la gente que está en el chat. Hola, bienvenido. Sumando al chat y a Twitch también, a toda la gente que sigue a Gelatina. Hoy vamos a tener una nota muy linda con Mayra Arena. Supongo que va a ser muy linda la nota, porque todas las notas quedan buenas. Sí. Yo me mimo con... ¿Acaso un chocolatito? Bien hecho. Vamos bien. O sea que vos en tu casa tenés un sector donde hay algunas cosas dulces por las dudas, para días de mimo. Suele haber algo dulce. De hecho, hace tres semanas estuve en Mar del Plata y todavía estoy comiéndole el fajor salado. Sí. Que ya se consigue en todos lados acá, no es que... Y quizás, y esto ya es un vicio de haber crecido, una copita de vino. Bien. En una época hacía una cosa más de viejo todavía, pero de chico. O sea, me gusta, que me gusta el limonchelo. Oh, fanática. Me gusta el limonchelo. Fanática. Terrible. Hay algunos lugares... El de tomar a la tarde en el country. Sí, claro, en el clubhouse. En el clubhouse, claro. El día de los goles del limonchelo delgado a River. Sí, exacto, exactamente. Hay que coincidir. Hay algunos lugares que te lo dan, viste, cuando te dan la copita de cortesía. Sí. Y que es como más parecido a un helado, así como más mousse. Sí, pero es un licorcito, un licorcito muy rico. Y abre el apetito, abre el apetito. O cierra el apetito. No, es de final. O abre el apetito o digestivo luego de la gran faena. Y hay algo que es reencontrarte con vos en tu adolescencia, viste, cuando sos adolescente y empezás a tomar alcohol en algún momento. Entrando. Y tenés una... La ventana es muy grande. Como lo que sea. Yo recuerdo las porquerías que tomaba cuando era chico y la verdad que eran de muy mala calidad. Y en esa gran ventana entran los licores. Un licor de dulce de leche, un licor de huevos, todas las porquerías. Pero el licor ese de limón, limonchelo, yo no lo solté nunca. Respeto total. Es hermoso, es un gran mimo. Preguntame qué es lo mejor de tener... Es como Marcel Marzó. De tener... Como Manuel Wipp. Claro, es verdad. Preguntame qué es lo mejor de tener amiguito de dos patas entre cero y diez años. O cero y ocho años. ¿Qué es lo mejor? Que tienen la capacidad de vez en cuando de dar amor, pero sobre todo tienen una capacidad hermosa para olvidar cuando vuelven de un cumpleaños, como decimos los jóvenes. Entonces, la bolsa de golosinas, el niño o la niña viene sobreexcitado, como mirá lo que tengo, mirá, vos le date... Pero después, eso va como a un mueble particular. Sí, bueno, no podés comer tanto. Y al otro día o al otro día, ya está. Viste que en la vida de los niños... Hay una emoción nueva. Ya hay otras emociones. Son como un perrito. Otra sobreexcitación. Exacto. Se olvida la golosina. Otra sobreexcitación. Pero papá no. Papá no olvida. Papá no es rencoroso, pero es memorioso. Sí, sí. Y vos tenés una semana de gloria sobre un ángulo del sobremesada que te cambia la vida. Para esto, el chocolatito, la oleita. La bolsita, el cumpleañito. Incluye caramelos. ¿Qué trae? ¿Trae un pico dulce, un bocadito holanda? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae? Un paragüita. Trae los palitos de la selva, pero trae chocolatito. Aún vigente. Trae chocolatito. De repente te trae un alfajor, el alfajor más popular. Ah. Sí. El señor Basilota. Sí, claro, claro. El poco Basilota. Claro. Entonces, vos ya sabés que tenés ahí a las 12 de la noche de cada día, tenés lo que el viento se llevó o lo que el niño olvidó. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. A mí me gusta cuando cualquier hotel, esto también lo vimos en la publicidad del hotel de las Tres Estrellas, que pasaba a tener Tres Estrellas en San Bernardo, le pones un chocolatito al huésped, un chocolatito chiquito. A mí me cambia la vida. Es una estrella más. Qué gesto. A mí me recibís, yo le dije a Pedro, con un chocolatito. Me da ganas, si hacen eso en los hoteles, me da ganas de escribir, me escribo sola en Google la reseña. Sí, claro. A mí me ha parado quejas. Tipo un hotel, dos estrellas. Que vos decís, no, pero voy a ir a recepción a decir que no puede ser que la almohada, por ejemplo, tenga la funda de dos turistas anteriores. Y cuando voy a salir, veo ahí los dos chocolatitos y digo, si Jesús tropezó, ¿por qué ellos no habrían de hacerlo? Hay una mancha horrible. No, no, no. Qué cosa que no nos daremos cuenta de los hoteles que creemos que somos los primeros en usarlo y en realidad por ahí ya está usado. Porque yo digo, cuando pasan a hacer la habitación, ponele, las sábanas, las toallas, todo el resto. Y el tema toalla es un tema complejo. La toalla. Yo a la toalla le veo una mínima manchita y ya no la repito. Yo repito toalla porque hay que ahorrar el agua y eso. Pero si ya le veo, ¿viste que hay manchitas que puede ser óxido, puede ser paso del tiempo o puede ser caca? Entonces por la duda yo ya directamente ya no te la vuelvo a usar. Viste que te secás solo con la puntita de la toalla y hay toda una parte que no querés que te toque directamente. Y después, esto más quisquillosa, pero cuando el papel higiénico ya está empezado. Ya está inaugurado. Alguien lo cackeó antes. No, 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 claro. Pero ¿qué van a hacer ellos? No pueden cambiarlo entero. ¿De dónde viene, perdón, en las épocas, viste, de lo que fuera, pasó en pandemia o inundaciones, lo que sea, ¿de dónde viene esa voracidad por no calcular y ves como todo yendo hacia los papeles higiénicos? Pero realmente como el primer producto cuando hoy la tecnología nos dio alternativas. Tenemos muchas alternativas. Sí, pero debe venir como muy del pasado. No podemos soltarlo. No, es verdad. Claro, bueno, bueno. La oferta del papel higiénico suele ser de las mejores ofertas que hay. Sí. Viste, el que va al Vitali compra, se llena el papel higiénico y lo reparte. Ojo con el de hoja simple, porque es un engaño. Ojo con el de hoja. El hoja simple es más barato, pero el día de mañana sale caro. Sí, claro. Yo lo que pienso es que en esta época de crisis tendríamos que estar haciendo algo que sea en casa. No sé, usando una toalla de la cola, algo. Mucha gente tiene toalla para la cola. Lo que pasa es la toalla para la cola no es para limpiar, es para secar. Si tenés que hacer fila en un banco mucho tiempo, que te pones acá en el cuello, eso es toalla para la cola. No, 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 no. La toalla que está arriba del bidet. Ah, vos te referís, claro. La auténtica ventaja. Chiquitita. Mirá qué lindo el lobby. Una más chiquitita. Mirá. Mirá qué lindo. Este es el lobby del Hilton de Puerto Madero, ¿no? Qué linda. Qué conocedor. Por lo menos se parece, se parece. Porque muchos Martín Fierro, muchos Martín Fierro que hay por ahí. La ventaja comparativa a Argentina con otros países, más allá de la calidad humana. Siempre. Como pueblo de Baja, es que tenemos bidet. Y eso en muchos países no sucede. El bidet. Che, algunas cositas para... Perdón, porque estamos hablando de temas. Alan dice, laburaba en unas cabañas y bajo las órdenes de la jefa poníamos a secar las toallas al sol sin lavarlas para volver a utilizar. No, no. Me duele. Obvio. Me duele saberlo. Me gusta mucho secar cosas al sol. No sé por qué, pero es una cosa que me da placer. Me genera placer. Poner la toalla recién lavada, recién usada, ponerla en el tender que le dé el sol, me hace bien. El olor a sol después que tiene. Todo, todo me hace bien. Muy bueno el concepto. El olor a sol. El otro día decían en Reddit que hay gente que lava ropa interior en la pava eléctrica en los hoteles. ¿Cómo? No es mala. Pero ¿por qué lo lavas en la pava eléctrica? Se te encoge. Lo lavas en la pacha. Claro, para eso. Claro, todo. No hay que hacerse preguntas de los hoteles. Estuvimos mal en eso porque después no querés saber las respuestas. Para todo en la vida, comelo sin idea. Sí, obvio, obvio. Como concepto. No hace falta que sea gastronómico, no. Claro. O no tienen qué criatura. Sí. Tremendo. Estamos viviendo en un estado de... ...persona que levante un poco la voz en pos del sentido común, porque ni siquiera tiene que ver con una cuestión si sos de derecha, o de izquierda. Es simplemente si te importa la cultura o no te importa la cultura. Podés ser de derecha y que te importe la cultura. Hay un montón de gente. Sí, o la salud, ¿no? Porque el primer espasmo donde uno dijo, donde Mirta se hubiera dicho muy de izquierda, estás muy de izquierda, Mirta mirándose al espejo, fue cuando atinó a decir que si hay realmente una cosa tan delicada como el dengue y está muriendo gente y demás, el estado debiera proveer las vacunas. Por ejemplo, una vacuna que vale más de 100.000 pesos. Exacto. Y ahí ya se vio que había una Mirta cambiada. Sí, ahí abriste esa... Me gusta que entremos primero en eso, porque yo iba a ir a lo del gomón, pero vamos primero con lo del dengue. Pero cuando Mirta menciona la vacuna del dengue, menciona lo que está mencionando también es una falencia en una política de salud pública ante la mayor epidemia de dengue que tuvimos en nuestra vida. Yo, primero, nunca me imaginé que íbamos a estar en una situación de este calibre que veo un montón de gente que tiene o tuvo dengue como si el dengue fuera un catarrito. Mirá, justo me viene como una analogía como mucho menos feliz, pero la verdad es que el dengue es peligroso. Hay gente que se muere del dengue y estamos teniendo muertos de dengue. Por supuesto que los números son pandémicos, obviamente. También hay muchísima gente que sobrevive, pero la situación con respecto al dengue es una situación muy grave. Tenés que andar por la calle, cualquier lugar donde vas por la calle tenés que llevarte un off, que aparte es carísimo. Una buena política de salud pública sería que se repartiera una vacuna del dengue para toda la gente, tan simple como eso, para que no te contagies de dengue. Una enfermedad te la agarrás dos veces y la segunda puede ser realmente muy grave. Y ya empieza a pasar que conocemos gente que tiene. Cuando ya empieza a pasar eso, quiere decir que está. Digamos que por ahora el acuerdo privado entre los mosquitos y los humanos va saliendo mal. Exactamente. Ahí tendría que intervenir el Estado. Sí, no se está regulando el mercado en la relación entre mosquitos y personas. La verdad que es una situación bastante compleja. Si además le sumamos esto en lo que el presidente no cree, que es el cambio climático, que para él es un invento del marxismo, pero que nos está trayendo una relación con el clima que no estábamos acostumbrados a tener. Venimos de una semana que llueva todos los días y que llueva torrencialmente. Y cuando deja de llover, de repente aparece mucho sol y después vuelve a llover. Todo un clima apto para quién? Para los mosquitos. Para que aparezcan los mosquitos. En un momento cuando Mirta lo que hizo es simplemente exponer una preocupación genuina de una persona que, izquierda o derecha, pero también argentina, y también, si querés, que puede tener sentido común ante algunas situaciones, de repente pasó de largo, porque hay una estrategia que se utiliza todo el tiempo, que es te planta un conflicto en otro lado o discutimos sobre otra cuestión y eso sigue pasando. Pero el otro día dijo algo que para mí estaba muy bien, que es simplemente defendió al Gomón como un ícono del cine argentino. Es un cine icónico, el cine argentino. Todos los países los tienen, estos cines. Todos los países los conservan. Tienen algún cine que sea emblemático. Y digo uno de base. ¿Tenés por ahí a la señora Rosa María Martínez? Rosa María Martínez. El cine Gomón, ¿qué puede costar mantener el cine Gomón? No, eso es tremendo. Eso es terrible esto. Es una barbaridad. Yo creo que hace poco ahí está espléndido, está en muy buenas condiciones. Espectacular. ¿Quién dice eso? Es una lástima. Yo creo que... Lo del Instituto de Cine también, ¿no? Una barbaridad. Si había alguno que robaba, bueno, afuera. Afuera. Que no le den más crédito. A ese no se le da más crédito. El puma hoy. El puma hoy. No, que había alguno que robaba. Que no cierre el Gomón, chicos, también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo. Que no cierre. Un par de cuestiones con respecto a esto. Primero, Mirta Legrán, más allá de ser una actriz de la era de oro del cine argentino, tuvo un hermano que falleció hace tres años, más o menos, que se llamaba José Martínez Suárez, que es un ícono del cine argentino y un docente histórico del cine argentino. Aparte de haber sido director, José Martínez Suárez era una figura muy venerada. Festival de Mar del Plata. En el Festival de Mar del Plata era una persona muy venerada. Justo que mencionás un festival que pasa a estar definanciado también. Bueno, iba a decir algo más con respecto a esto y se me acaba de ir de la cabeza. Pero, ah, sí, aquí está. Cuando dice Mirta que la cultura tiene que salir a defender, la cultura salió a defender al Gomón el jueves pasado. No lo charlamos porque, bueno, los viernes no salimos al aire. Pero también hubo una represión. Es increíble porque la idea de la represión, pareciera que a los ministerios de seguridad, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, lo que les interesa muchísimo es la foto. Es tener una foto que te permita viralizarse, que te permita mostrar al que las hace las paga y esas cuestiones. Esas fotos vienen saliendo mal. En el caso de la represión a quienes fueron a bancar a la cultura, a ellos quizás no les sale mal, en definitiva, porque todavía no hay un costo mayor. Las fotos de, mirá como voy a Rosario, si querés, que difunde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Urrich, de los presos rosarinos arrodillados o en la onda Bukele, vienen saliendo mal. Porque vos no tenías dominado al crimen, que es lo que hizo Bukele. Primero lo dominó y después te mostró la foto. Acá mostró la foto y lo que desató fue un baño de sangre que no lo pueden controlar por más que le echen la culpa a los gobiernos socialistas de antes. Volvemos al Gomón. Milei, que le había mandado un saludo a Mirta Legrán por su cumpleaños. Usted es una gran y qué sé yo. Y que estuvo en su mesa dos veces por lo menos. De base, de base, de base. Es ahí, es el living de Majul y un par de lugares más. Pero solo a Mirta le dijo. Qué miedo una vez, después de que él haya dicho algo. Ah, mirá, mirá. Qué raros son. Qué miedo. Y Milei retuitea un tuit, que lo tengo por acá, de una persona que dice qué gran gesto sería que Mirta compre el Gomón. Que este pase a llamarse Cine Gomón Legrán. Y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que le enaltecería a ella y que contribuiría a cambiar la imagen que tienen los argentinos en sus propios referentes culturales. Y está todo mal en este tuit. Está absolutamente todo mal. Que Mirta tenga guita no quiere decir que tenga que comprar el Gomón. O que lo haya salido a defender no quiere decir que lo tenga que comprar. No, obviamente. Porque para eso hay gente que tiene más plata que Mirta Legrán. Y que seguramente en la base de impuestos que tiene que pagar, paga menos que Mirta Legrán en la proporción. Igual yo lo leo claramente como una ironía que se gana a Mirta porque a Mirta no se la puede insultar. Claro. Tipo, callate. Entonces hay un rulo ahí de ironía. Igual para mí, en tres o cuatro opiniones más de Mirta, la insulta. Yo creo que no hay ningún tipo de resguardo ya. Bueno, bastante insulto fue que en el programa de Mirta Legrán, Diana Bomondino, hable de los jubilados, que no hay que darles un crédito porque están cerca de irse diciéndose a Mirta Legrán que tiene 97 años. Digo, más allá de los chistes de su eternidad, la biología existe y tiene 97 años. Pero no es un gesto que la enaltecería y tampoco contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales. Porque los argentinos no tenemos una mala imagen de nuestros referentes culturales. Los argentinos estamos muy orgullosos de nuestros referentes culturales. Nos sentimos muy bien representados por nuestros referentes culturales. ¿A quién no está orgulloso? Quien odia la cultura. A quien no le importa la cultura. A quien tiene mucho más ganas de creerle a algo que te impongan desde afuera que a algo que venga desde acá. Te lo digo como consumidor de cultura de todo el mundo. Me gusta la cultura, me gusta la cultura. Me gustan películas de Estados Unidos, de Alemania, de Italia. Y me gustan las películas argentinas. Me gustan las series argentinas. Estamos hablando muchísimo, por ejemplo, ahora de la serie de Cópola. Eso es una producción argentina. Y no estamos discutiendo si tiene capitales privados o públicos. No pasa por ahí la discusión. Pasa por lo que puede darte el arte argentino. Lo que te puede dar Marta Argerich cuando hace su festival en el Colón. Lo que pasa con el Gomón. Que sí, por supuesto, tenés películas que se ven y películas que no se ven. Eso pasa siempre. Yo conozco un montón de gente que tiene menos de 50 años que la era dorada del cine mundial no la vio, no la consumió. Es porque es mala, no, porque le tocó otra época, porque no se interesó, por mil millones de cosas. Pero si algo es consumido o no es consumido, no marca la calidad de eso mismo. Me pareció una discusión valiosa desde el lado de Mirta Legrán. Estamos acostumbrados a Mirta Legrán. Tiene una postura, yo creo que tiene una postura también por el lugar en el que está ubicada desde hace 70 años. No sé, es una persona que tiene mucha guita y que se relaciona con gente de la high y de derecha. Y bueno, no tiene la mirada que uno puede llegar a compartir en todo caso. Y muchas veces ha dicho un montón de barbaridades. Pero dicho esto, que le preocupe, a mí me gustó. Y me parece patético también que la discusión pase por, bueno, si le gusta que lo compre. No funciona así. Hablando de preocupaciones, a mí me preocupa lo que me preocupa. Pero además, siento que en esta cosa de gestos, me parece que cuanto menos funcione la economía, a futuro inmediato, más de estas cosas vamos a tener. Porque entiendo que hay, obviamente, no soy tan lúcido, pero entiendo que hay una estrategia donde la cosa no arranca, no funciona, no funciona. Y entonces hay que darle al votante más radicalizado de mi ley que ha comprado o que piensa que esto de estigmatizar todo aquello que genera un gasto, no importa por qué ese gasto se hace. Entonces, mientras la cosa no funcione es, bueno, ahora de esta paleta para darle de comer a estos que quieren sangre todo el tiempo, ¿qué hacemos? Y cerramos. Entonces, a medida que pase el tiempo y funcione menos la cuestión económica, si esto termina siendo así, va a haber más de estas cosas. Y cada vez más pequeñas, cada vez más sin sentido. Málido, claro. El simbolismo de la estigmatización de cualquier tipo de gasto. Entonces, tengo doble preocupación. La actualidad, la coyuntura, y que siempre el interruptor a mover para darle un poquito a los que están pidiendo en esa tribuna, creo que cada vez más pequeña, son estas cosas. Sí, hay muchísima gente que tiene una mirada política sobre el país y sobre el rumbo que tiene que seguir, político y económico, y podés coincidir o no coincidir. Hay gente que se identifica más con la derecha, hay gente que se identifica más con la izquierda. A mí me gusta cuando las causas se vuelven transversales, como por ejemplo cuando fue el debate por el aborto, que te encontrabas de repente con Fernando Iglesias dando un buen discurso. A mí me gustaba eso, que de repente te encontrabas con gente con la que no coinciden un montón de cosas, ni siquiera en los modos que tiene. Y tenía un buen discurso sobre una causa que entendía que esto no es ni de derecha ni de izquierda. Es el video que te sirve después para mostrarle al votante que está alienado. Claro, mirá quién lo dice. Ahora esto que dijo Mirta es perfecto. Ahora, el otro día en la columna de Martín Rodríguez hizo un chiste como que vos vas al día ahora y está Pablo Semana explicándole a la gente por qué ganó Milet y en la fila. Y hay algo de eso que sí está pululando por el aire, que es, bueno, qué pasó para esto, qué discusiones no se dieron. Y había discusiones que si querés el campo popular, en su momento, si querés peronismo izquierda, una parte del radicalismo, no daban que tenía que ver con algunos establecimientos públicos que tenían irregularidades o si se podían mínimamente mejorar, si mínimamente podías mejorar su funcionamiento. ¿Qué pasaba con el Inca? Bueno, yo no estoy metido en el Inca. Me imagino que puede haber habido cosas que no funcionaban del todo bien. Nunca me pareció que la solución a nada sea barrer con eso, ¿viste? Es como, mirá, hoy viene Mayra Arena y ¿sabes qué? Me acuerdo cuando yo fui a un colegio religioso de varones, el que está en pleno once, no decían once, decían balvanera, obviamente. Porque era un colegio muy cheto y había mucho de... La solución es entrar con una topadora a la villa, ¿viste? Directamente. No le des agua potable, no le des educación, no le des trabajo, no le des las herramientas básicas para que en un sistema horrorosamente meritocrático puedan salir adelante. Si no, simplemente barrelos, sacarlos de encima. Pareciera ser esta la mirada imperante con respecto a absolutamente todo. Absolutamente todo. Al final terminamos hablando de estas cosas. A nosotros nos gusta mucho el pelotudeo, no te voy a negar. A mí me encanta pelotudear. Pero bueno, lo tenés ahí, ¿viste? Además, lo que pensar es que eso, lo que está sucediendo, al menos también en redes sociales, que sabemos que es una parte mínima o no, no sé, en realidad a esta altura, de lo que piensa la mayoría de la gente o mucha gente, despierta como un... A mí eso también me está matando. Un efecto dominó de insultos, de violencia, pero de una forma. Por ejemplo, con otro tema, ¿no? Pero está internada Ernestina Pais. Sí. Bueno, el otro día me pongo a ver un poco como para... Más o menos para saber qué pasa, ¿viste? Qué le pasa a ella. Leo los portales y me fijo en redes. Es impresionante. No, está acá, ultra acá, que no sé qué, papá, papá, se merece lo peor. Pero eso está trasladado a todo. Es como, estás hablando de la salud de una mina, no podés empatizar en lo más mínimo. Está todo teñido de eso, siempre estuvo, pero esta vez está, pero desatado. Ahora está capitalizado mucho. Yo a veces tengo la esperanza de que todo, que se agote. Que en algún momento ya digamos, bueno, ya estás, boludo. O sea, no puedo seguir con este ritmo. El otro día me acordaba una sección que yo hacía en un programa de radio hace siete años, un montón de tiempo, siete años. Y que decía, era de canciones de amor. Entonces yo decía, bueno, estas canciones también es como una burbujita, nos corre un poquito de la porquería que vemos en redes sociales. Y claro, fue hace siete años. Son siete años de base, siete años de un ritmo de meterte ahí todo el tiempo y ver caca y violencia, caca y violencia. Es como una fórmula, caca y violencia. Bueno, en algún momento a tu cabeza le puede, le puede hacer mal. Esto tiene que ver con alguna de las cositas que estábamos charlando en un fin de semana que pasó de todo. Diego se fue a... ¿Te fuiste una quinta? ¿Cómo estuvo eso, Diego? Y me gustó ver... No te tengo tan frugal, no te tengo tan campestre. Yo tampoco. Por eso volví. Y me encantó, me encantó verte con galliritas. Con la gallina. Y aparte yo les cantaba. Soy muy futbolero. Le ganamos 4 a 1 en 69, le decía. Claro, nos fuimos con unos amigos en Motorhome. Qué lindo. ¿Salieron en la Motorhome o la Motorhome los esperó? No, no, Motorhome. Esto es Motorhome. No tiene bebida alcohólica. Tiene Motorhome, señorita. Y paramos, nos permitieron depositar la Motorhome en una granja. No, me vuelvo no. Buen razón. Pero ¿sabés? Esto te va a emocionar. Yo la bauticé Yamón Díaz. ¿Una llama? Macho. Macho. Macho, macho. No come sushi. Mirá una llama. Claro. Macho, macho. Macho, come asado. Le mostramos una empanada dentro de un frasco. Dijo, no. No se escupió. No se escupió. Y nos hicimos tan amigos que en un momento, claro, veá, una llama. Y de repente ya era como una amiguita. Un amiguito en este caso. Sí, sí, sí. Un amiguito más. Sí, sí. Y era el contacto con la naturaleza, claro. ¿Qué se comió este film? Bueno, esa es la parte contradictoria, si querés. Porque no, no, no. Ah, bueno, bueno. No, Yamón. Le mando saludos a Yamón. Pero igual después, viste que en esos lugares, Lobos, Uribe Larrea y demás. Uribe Larrea, me encanta el nombre Uribe Larrea. Claro. Son pueblos con mucha tradición de producto cárnico. Y bueno, sí, hemos visitado un par de lugares muy lindos. Te volviste con buenas proteínas, con mucha proteína. Me volví muy gánico de seguirla. Digo gánico porque es una palabra que usa Mirta, estar gánico. Lindo. Y la Yamita, ¿qué vínculo tuviste? Espectacular. Todos en general. Pero era, ya, andaba por ahí. Sí. Con nosotros, mateábamos. Y la Yamita estaba ahí. Como el de los auténticos decadentes que andaba dando vueltas por ahí cuando llegaste con el ship. Te estaba esperando, sos la prima lejana. ¿Sabés qué le gustaba a Yamón? Le gustaba hacerte tiqui-tiqui en la cabeza. Como uno veía dónde estaba el límite porque, digo, por ahí, viste, como... Sí. Y tiene una mirada tan linda. ¿Sabés qué? Hacía rato no me miraban así. Como la llama que llama. Hacía rato no me miraban así, como diciendo, quedate y no, andate. Hace dos años estuve en Perú, en el hermosísimo país. Perú. Porque además Perú nos quieren. Eso para mí está buenísimo. Te escuchas el acento y te tiran buena onda. Qué lindo que nos quieren en algún lugar. Sí, es realmente muy lindo. Y conocí a las alpacas, que es como una prima de, mirá. Sí. ¿Ves? Mirá, con la alpaquita. Y para mí eso fue un momento... Mirá lo que es esa boquita. Y mirá la de la alpaca también, porque la verdad es que es hermosa. ¿Cómo viene de orejas la alpaca? Porque la llama... Y ahí las tenía en aerodinámico, las tenía para atrás. Te dicen que es como, funciona medio como las antenas, las viejas antenas de la charlatana. Ah, es como el suplemento de Paginado Cerrar. Que si la llama baja las orejas así como... Es que se está enojando. No, no me la conseguí. Y si la llama así... Es que está todo bien. Ay, no sabía. Me encanta que cada vez que... El lenguaje. Me encanta este plan, pero tiene que estar siempre la charlatana ahí. Me emociona. La charlatana. Al final no pedimos fotos de la charlatana, nos olvidamos. Somos los ángeles de charlatan. Sigan sacándose. Claro que sí. Sigan sacándose fotos con la charlatana. Sí, sí. Pueden ir mandándolas. Porque queremos muchas charlatanas, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, sí. Gracias a la gente que nos estuvo escuchando en estos primeros programas. Son poquitos programas. Vamos, siete programas por ahora. Pero qué siete programas, ¿eh? Pareció mucho, ¿no? Siento que hace meses que estamos... Ya tenemos hits, porque ya tuvimos. Columna de Martín Rodríguez. Columna de Tamara Tenenbaum. Tuvimos Martín Coan. Tuvimos Santi Siri. Lucas Upstain con el rumor negro. Lucas Upstain con los chistes del papá que se le murió. Sí, qué fuerte, ¿no? Muy heavy. Clemen, mucha gente... Esto era obvio que iba a pasar. Mucha gente quiere los chorigaves. Perdón, los morcilentos. Pasa que no se pueden hacer acá los morcilentos, me parece. Porque es con música... No podés. Porque tenés que poner las canciones. Mirá. Deberías hablarle arriba un poquito y que no... Lo extraño. Extraño hacer algo de música así. Lo que pasa es que es medio difícil de lograr. Pero era una sección a favor del amor. La verdad que sí. Pero bueno, ya está, ya está. Ya tengo amor. Ya no necesito hacerla. Ya estoy bien. Ya está logrado el amor. Ya lo logré. Che, también estamos en Twitch y hay gente también que nos escucha, que escribe, nos hace buen día, que vuelvan los morcilentos. Bueno, ¿no? Esto, claro. Abriste la canilla. Mirá, quedó, quedó. La canigia libre. La canigia. Quedó por ahí la canigia. Che, ¿qué pasa que hay tantas mariposas? ¿Alguien tiene la respuesta a esto? La estoy buscando. Mirá, cuando son en el estómago, le dicen amor. Salieron para ver a todas. Le dicen amor, claro que sí. No estoy tan acostumbrada a que haya mariposas y siempre pienso que es otro tipo de... Y que puede ser la última persona que la mire. ¿Es cierto que vive en un día? ¿Es cierto o no es cierto? Que la mariposa está viviendo, es una especie de leyenda. Que vive un día solo. Que la mariposa vive solo un día en modo mariposa. Para mí es una leyenda, para mí no te vives solo un día. Para mí es un mensaje del capitalismo más salvaje, como si hubiera otro, que para mí no es cierto y es como un mensaje de cuando vos estás bien, te queda un día. Te queda un día. O sea, todos nos merecemos solamente un día de felicidad, un día de luminosidad, un día de que digan, mirá, mirá el oliviano o oliviana que va por la vida. Mirá lo que son sus alas. Mirá esos colores. Bueno, a las 20 horas. Te digo por qué. Mirá, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el AMBA, esto lo levanto del portal de Todo Noticias. Se trata de una especie migratoria que se desplaza hacia el noroeste argentino, generalmente a mediados de febrero todos los años. La mariposa que está recorriendo gran parte de la provincia de Buenos Aires es la mariposa juniona genoveva. Oh, la juniona genoveva. También conocida como cuatro ojos, pero es estigmatizante. La cuatrón, la cuatrón, sí. Sí, sí. Se transporta hacia el norte buscando mejores condiciones climáticas, producto de las lluvias. Es posible que haya más vegetación, por lo tanto, más cantidad de insectos. ¿Qué podría significar que aparezca una mariposa en tu casa? Primero te dice, en el imaginario popular, es un presagio de cambios positivos, crecimientos personales. ¿Qué es eso, Paulina? ¿Qué es eso que aparece ahí? Y también podría representar la buena fortuna. Ah, boludo, esto es increíble. ¿Qué podría significar que aparezca una mariposa en tu casa? Yo pensé que la nota me iba a decir, guarda con el dengue descacharray, ¿no? Es como transformación espiritual. Está todo atravesado por lo que veis. Claro. ¿Qué sé yo? A ver, y vamos a poder cuánto vive una mariposa. Acá me están diciendo que depende de la mariposa. Algunas tres días, algunas un día, unas de cinco a siete, unas quince. Yo creo que más de quince no viven. Mira lo que, qué belleza. Le hagas un butrule a la mariposa porque todavía conservo la de fachatez de que caiga quien caiga. Sí, sí, ahí estás hecho. Le hago burla a la mariposa. Sí. Igual yo la única que vi en mi vida es la naranja. No sé si hay otra. Mirá, la generación de monarcas de primavera y verano viven de dos a cinco semanas. Y las monarcas de la generación de invierno viven de cinco a nueve meses. Esto es lo primero que me arroja la búsqueda de Google. No es un solo día. Hay algunas especies que tienen un ciclo vital de veinticuatro días, días. Ah, días. Que pueden vivir nueve meses. No te puedo creer. Bueno, entonces, loco, no es que saluden a la mariposa que se va, no es que está yendo a morir. Claro. Tienen toda una vida por delante cuando las vemos. Tienen un montón para dar. Claro, yo hoy vi una cuando venía para acá. Quiere decir que tiene un montón de cosas para hacer todavía. Sí, sí. ¿Para qué se cazaban mariposas? Si esto es cierto, digo... Para observación, por... O para los museos o cosas, hasta para la venta. Me imagino que para la venta, para tenerlo como adorno en algún momento, que el animal era objetizado. Claro. Y que la casa, si querés, la casa y la casa mayor eran mucho más populares que ahora, por suerte, ya dejó de serlo. Pero, y te acordás de esas épocas, por lo menos la vimos en la película, la gente tenía la cabeza del jabalí, qué sé yo. El animal, por su aspecto, también era como podía ser un adorno. Hay mucha casa de viejo con mariposas. Que era toda una especie de simbolismo, ¿no? De creer que la única cabeza con cuernos de la casa era la del animal. Sí, claro. Y finalmente había dos porque vos te habías ido a casar. Claro, exactamente. Es una enseñanza de vida. Esa es la cosa que más me gusta pensar, que el que sale de casa es cornudo. Eso me vuelve... Me fascina, me fascina. Hay mucha gente diciendo, por ejemplo, leo un mensaje de Twitch, que nos pedían que los leyéramos. Todos los marzos se llena de mariposas. Claro, es una cuestión de época. Me acuerdo, marcha de 24 de marzo hace un par de años rodeados de mariposas. Mirá qué lindo. La verdad que no me había dado cuenta. Es el primer marzo que las veo tanto. De hecho, me las estoy confundiendo. Y estos días estuve sufriendo de... ¿Cómo se llaman esos...? ¿Bicho bolita? No, los bichitos... ¿De vaquita de San Antonio? No, los que se te juntan con la harina. ¿Gorgojos? Para rayados. ¡Gorgojos! ¡Ay, no te puedo! ¡Qué buena palabra gor... No te puedo explicar lo que lo padecí. Palabrón. Porque vos vas los limpias del lugar a donde los ves, pero sí se vuelven a unir. Y se vuelven a juntar. ¿Cómo gorgojo? Tenés que encontrar de dónde salen. Solo te pido que se vuelvan a juntar. ¿Cómo gorgojo no está en la canción de los Orozcos de León? ¿Dónde está la palabra gorgojo? Merece estar. No se le ocurrió, qué lástima. No, no está gorgojo. No supo cómo meterla. No, no te meter gorgojo. Qué pena grande fue eso. Me encontré en ese momento que es el de googlear remedios caseros para sacar los gorgojos. Que decís, siempre te pide algo que por supuesto no tenés en tu casa. Claro, claro. Pero fue tan simple como encontrar de dónde estaban saliendo. Y era una harina que tenía de garbanzos ahí acumulada. Pero te arruinan la vida, ¿eh? Te arruinan. Yo tengo un mueblecito en la cocina donde tenía cosas como de polvo, digamos. Es un narco el chabón, ¿viste? Pero bueno, harina y todo eso. Sí. Muchas cosas yo ya las guardo en la heladera porque se te abichan. Es terrible. Claro, la maicena. Qué DJ, ¿eh? Abichas. Pobrecito. Sí. Y no estamos para andar tirando. Ningún tipo de harina, ninguna cosa, ningún arroz. No, 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 porque es caro, es caro, es caro. Sí. Bueno, algunas cositas vamos a tener que charlar. Vamos a hacer un flash de mensaje. Estaba viendo porque habló Kicillof, vieron que iba a hablar. Sí. Estaba viendo los titulares de... Eso que te decían antes de... Vos comprate los 10 diarios, 10 diarios, desayunás, 3 horas, te haces unos cafés y vas sacando un promedio lo que dicen los 10 diarios y ahí tenés. ¿A qué hora me tengo que levantar? A una y media de la mañana. ¿Cuánto salen los 10 diarios? Pero por favor. Se usó un juego de palabras que lo acusó de fomentar el narcocapitalismo. Esto tiene que ver con que Milley y Expert, primero Expert y después Milley se suma, llamaron a rebelión fiscal y a que la gente no pague los impuestos en Provincia de Buenos Aires. Nos hablamos fuera de aire que también van a poner el piso de ganancias en un palo, en un millón de pesos. O sea que si ganás menos de mil dólares vas a pagar ganancias, que es una demencia absoluta. Pero los de la Provincia de Buenos Aires sí les molesta. Hay una contradicción muy grande. Obviamente tiene que ver con lo ideológico, pero es interesante lo del narcocapitalismo. Más allá del juego de palabras, es quién asiste a la gente en diferentes lugares donde se acabaron los comedores. Bueno, lo podemos hablar también con Mayra Arena en un ratito. Te propongo que hagamos un flash de mensajes, loco, porque es lunes. Qué lindo sería. Me encantaría que sigan mandando sus charlatanas. No olviden. 36-69-0870. 36-69-0870. Es el momento que envíes lo que quieras. Qué emoción. Porque sale o sale, porque llegó el mensaje. 36-69-0870. Podés promover tu emprendimiento, preguntar lo que quieras, opinar sobre lo que quieras. Mandar un saludo, contar algo del fin de semana. Un recital que viste, lo que sea, porque quizás fuiste el Lollapalooza. O empezaste a ver Coppola también. Claro. Exactamente. Empezaste a ver la serie de Guillote. Mi guillote. Empezás a hablar sin verbos. Qué. Napoli. Serie. Qué barro. Buena. Por ahora. Bien. Noche. Minujín. Cama. Correcto. Tablet. Coppola. Buena cola, Minujín, ¿eh? Tiene buena cola, ¿no? No, está muy bien. Lo vi el otro día, me lo crucé y... ¿Usa buenas toallas? Cumpleaños para atrás. Buenas toallas. Cumpleaños para atrás. Me cae muy bien. Estamos haciendo el Mood Walking. Sí, sí, sí. Nos cae bien. Nos cae bien. Muy bien. 36-6908-70. Para que salga o salga al aire el mensaje que quieras mandar. Viste una película, comentala. Todo suma. Es cinco minutos nada más. Cinco minutos de mensaje. Nada más. Nos vamos a robar el tiempo. Ah. ¿Estás listo? Marco, ¿vos estás listo? Arranca, arranca, arranca. Arranca o arranca? Hola, chicos. ¿Qué tal, chico? Laburé en un hotel en Estados Unidos y, por supuesto, limpiaba el baño. Te daban un sello para que le pongas a la punta del papel higiénico y te daba la impresión de que era nuevo. Tenías que más o menos tener más de la mitad y le ponías un sello de relieve, no de color, y parecía que el papel era nuevo. Mirá vos. Claro, o doblarle la puntita y hacerte angulito. Claro, entonces. Hacés ese gesto, por más de que el rollo esté a la mitad, y yo ya estoy. Yo compro. Te valora. Te valora. Porque volviendo a Mirta Legrán, una de las frases más ciertas de la vida es cómo te ven, te tratan. Exacto. Yo ese papel higiénico lo veo presentable y lo voy a tratar bien. Igual es una cuestión, porque el papel higiénico, familiar, igual lo compartís. Sí, claro. Conocido, desconocido, como diría Bianchi, un gol es un gol. Bueno, pero no sabés quién es el huésped que estuvo antes. Ese es el problema. Sí, sí. En un viaje de la Uro, en un hotel en Los Ángeles, y un compañero mío va directo al baño, va directo al baño. Se juega más. Lo tapona. Dice como, ya está, listo, no anda más. Y llamamos a recepción sin decirle cuál era el problema. Ah, solo que había un problema. Entonces sube el chabón, el encargado de arreglar los problemas, entra con una de las sonrisas más grandes que yo vi en mi vida, entra al baño, ve lo que pasaba, busca una percha, y el rostro en el baño, y la cara de Horto con la que se fue, fue en las caras lo desangelado que salió. Primero hizo la del mecánico, la del mecánico nuevo. Abriendo el capó. No hay que preguntar. Aparte había que mandarlo. Al pie era como, anda a explicarle vos lo que hiciste. Vos hiciste esto. Vos sos el que tiene un problema, hermano. Es demasiado. No se pregunta el autor. No, no, no. Bueno, depende. Si es un problema grave, sí. Si es un problema grave, sí. No, con el audio. Ya estamos ordenados con el guantale. Venga, venga, más. Hola, Clemente. Te habla Manuel Adorni. Bueno, creo que así como Mirta podría comprar. Así levantar la imagen negativa que tiene la gente de los streamers. Muy bueno el programa. Fin. Muchas gracias, Che. ¿Te cerró la idea? Me gustó, me gustó. Me cerró la imitación. Claro. Me pareció muy bueno. Me pareció muy bueno. ¿Vieron que apareció un video de jugando a Lady of Empires? ¿De Adorni? Lo compartió él, creo. Jugando a Lady of Empires. Me muero. Creo que aparte era un video, no lo vi de cerca. Mirá, la presbicia me mató. Pero creo que era con el pelo anterior, ¿no? ¿Puede ser? ¿Está con el pelo anterior o...? Era con la vida. Sí. ¿Pero qué es el pelo anterior? ¿Qué usaba rasta? No, no. Fue a comprar. Y no lo voy a juzgar porque no voy a tirar la primera piedra. Metió ahí. Pero metió, claro. Claro, no hizo la que hice yo que fue cuando empezó, ya directamente fui, sino que estaba ya como un poco deforestada la parte. Claro, claro. Y después agregó. Y después agregó. Sí, sí, sí. Tiempo de siembra, gran programa. Yo miraba tiempo de siembra. 36 69 08 70. Este es el flash de mensajes. Gracias, Adorni. Hola, Jessy. Hola, Gelatiners. Sí. Para combatir los gorgojos me tiraron un tip. A ver. Que hay que poner hojas de laurel en las bolsas o en los frascos. No es información chequeada, todavía no lo hice, pero se supone que eso los mantiene alejados. Besito. Perfecto. Me estaban diciendo eso y que Narda Lépez había tirado ese tip. Yo lo que hice, Narda Lépez, pío todo. Una vez hablando de, mínimamente, no quiero andar en esto que es demasiado escatológico, pero ¿se acuerdan cuando ella empezó a tirar muchos tweets que eran como un tip atrás del otro? Hay uno de los que dice que tenés que mirarte tu cacona. Si flota o no flota. De que lo leí que lo dijo. Yo no veo. No te mirás tu propia... No. No quiero saber, no le pregunto a nadie. No, no, no. No la veo, no. La dejás ir ahí. No la veo. Que mejor me voy a parte tuyo. No la veo. No la veo, no me gusta ver. Uy, qué ganas. Voy a hacer una caca. 36, 69, 0, 8, 7, 0. Me senté. Cambié el horario. Mirá, ahí no tenés a Dorni jugando a la IJ. No, no, no. Llevo dados 200 de oro de los 500. Me siguen rompiendo las pelotas. O sea que evidentemente se va a poder negociar con otras flujas para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. O sea, son como los piqueteros de la 9 de julio. Le das planes. Mirá. Es más o menos la misma lógica. Ya tenía la línea editorial, ¿eh? Ya la tenía. Ya la tenía. No hubo que pedirle demasiada. Ahí era cebollita de esto. Ahí quería jugar un mundial. Tenía dos sueños. Ay, Dios mío. A ver, dale. 36, 79, 0, 8, 7, 0. Flash o mensaje, dale. Hay una leyenda maya muy hermosa que dice que las mariposas son los espíritus de los guerreros muertos en batalla. Mirá qué bonito, che. Pero... Hay mucha gente que lo asocia, eso lo vi bastante, a algún familiar que ya no está. Y lo sienten como cuando está cerca, algo así como... El colibrí creo que... Mirá vos. Me tiraron una del colibrí, que no sé si es cierta, pero es tremenda. ¿Elegís creer? Sí, a partir de las 12 del mediodía. Que vieron que el colibrí hace... Sí, es muy roliga. Es muy... Es lo más roliga. Qué... Tana. Sí, 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 sí. Bueno. Que el colibrí suele morir de un bobazo. Ah, sí. Como que no banca. Muere en el boliche. Claro, muere, muere. Muere en la sushi. Vamos, coli. Y le ponen estar mirando. Un último tema, un último tema. Murió en la sushi. Murió en la sushi. Vos ves como el bichito, pero van tan rápido, tan rápido. No es que está angustiado, decís que... No, o por ahí muere. No es que está angustiado y que si va más lento en su aleteo, cae. Es como yo lo veo todo el tiempo. Ah, obvio. Agarrame que me caigo. Obvio, es como el tiburón. Necesita mucho aleteo. Claro, si deja de andar para adelante, se hunde como las relaciones. Lo mismo le pasa al colibrí. Pero el colibrí no me come. Igual, pará, el colibrí podría ir a una rama, frenar un poco y decir, bueno, pará. Lo que pasa es que está atrapado de por vida en esa, ¿no? No tiene mucho, ¿viste? Claro. Perdón por lo virgo, chicos. Chiques, pero ese juego que juega Adorni es el Age 4, el cual es una mierda. El post es el Age 2. Ni eso hace bien. Bueno, está bueno que nos expliquen eso porque tengo el aspecto, si bien tengo el cuerpo, no soy gamer. Entonces, tengo todo, boludo. Tengo todo, pero no, nunca logré engancharme. Entonces, si me recomiendan, José, lo que me pasa con algunos juegos, que es que siento que tengo que estudiar seis años para aprender a jugarlo. Me estresó, me estresó. Claro, ¿viste? Mucho, mucho tiempo. Jugué mucho al GTA. Depende, hay juegos que requieren más inteligencia de alguna manera. Nace la columna gamer de Marco Arauz. Ya, decime juegos que valgan la pena. Tengo la Play 4 muerta de ahí de risa. Yo de Play no sé mucho, yo soy más de PC. O sea, tenés el Partido Comunista, tenés una PC grande armada, ¿te armaste una PC gamer? Sí, tengo una de dos monitores y juego mucho shooter. Valorant, Conte, mucho. Contar. Y tenés un nivel, onda, que en algún momento dijiste, tengo que integrarme a un equipo. Hemos jugado torneos, tengo scout, como diría. Sí, ¿y te fue bien en los torneos? Semifinales, cuartos. Está re bien. ¿Querés dar testimonio de espaldas por si en unos años te arrepentís? Sí, sí, sí. Ahora ya lo poncharon, pero por ahí en unos años se arrepiente. Muy nervioso. La edad de la madurez, como nosotros. Sí. Y ya quedó, ya quedó, ¿viste? Como hoy se vista todo. A mí lo que me costó siempre es lo social de los juegos, porque me resulta re atractivo. Pero, por ejemplo, yo me compré la Play 4 hace varios años, cuando salió un juego que se llamaba Battlefront de Star Wars. Ajá. Que vos jugabas, que vi las imágenes y me sentía que estaba dentro de una película. Y entrás, o sea, te ponen en un equipo con toda gente de todo el mundo y, vale, vos sos de lo bueno y el otro sos de lo malo, a matarse. Sí. Pero yo entraba y quizás un jovencito coreano de 14 años me hacía teta al instante, ¿viste? Y dije, bueno, no puedo jugar. Y vos ya llegaste a la era de jugar con amigos hablándose y con todo. Dale, dale. Sí, jugué. Lo intenté al FIFA y me mataron siempre. Me paseaban. Es muy difícil. Siempre hay alguien que lo hace mejor. Sí. Y me destruye porque en mi época, cuando yo era chico, en los novedades, los eran muy buenos jugando los videos. Pero era cuando había que poner un fichín y era una boludez de 15 minutos. Ahora que te lleva la vida, porque está buenísimo, ya no pude más. Así que, bueno, vengo una Play 4. Alguien que le interesa una Play 4, le vendo mi Play 4 y un par de Blu-rays también. 36-69-0870. Flash mensajes. Hola, Gelatina Cajones de Alemania. Hola, Alemania. Fue mi semana de lluvia. Así que viví la serie de Cópola. Espectacular. Qué época de los 90, ¿eh? Yo creo que cada vez se reivindica más esa época, ¿eh? Lo digo desde la producción cultural, de los personajes. Que en un momento nosotros no podíamos, ¿viste? Cuando decís, bueno, la ropa de los 80, los 60, qué sé yo, toda me gusta la ropa vieja, lo vintage. Y yo decía, hasta los 90. Los 90 no va. Y ahora ya está, está adentro. Los 90 fueron hace 30 años, ¿eh? Claro. Eso es tremendo. Y aparte lo que se reivindica es la burbuja de los 90. No toda la otra parte de Medio País cayendo hacia afuera del sistema. Claro, pero la burbuja venía con los Guns N' Roses y los Stones en vivo adentro. Claro, claro, claro. Es verdad. Es verdad. Está muy buena la serie de Coppola. Yo hice el primer capítulo. El nivel de producción que tiene. Además de que se nota mucho la mirada de Wino en el director, ¿no? En la parte del humor. Cómo le gusta todo eso. Y de la actuación de Juan Minujín. Sino que las recreaciones están bien hechas. No dan falopa. Sí. Eso es lo que está buenísimo. Es que realmente es muy arriba. Y hay como unos recursos así... ...un personaje que conocemos que ya más o menos va igual. Que nos gusta igual. Pero esta es más original en ese sentido. Sí. Y son muy fascinantes esos personajes que llevan mucho más allá un montón de cuestiones en las que nosotros frenamos tres paradas antes. Ya sea desde un personaje, te lo digo como un personaje que a mí me sigue llamando la atención como el presidente por todo lo que no me gusta. Hasta personajes que mirá la vida que tuvo como Coppola que no tuvo freno en nada y que, bueno, hizo lo que se le cantó siempre. A ver, dame un mensaje más y después ponemos una canción y recibimos a Mayra Arena que va a charlar con nosotros. Me mudé hace poco y todavía no sé dónde tengo una charla tan hermosa. En los 50, 60, no sé. Era de mi abuelo. Busqué arreglarla de mil maneras. Ningún lugar sabe cómo. Ya lo encontraré. Pero quería preguntar, además de la charlatana, ¿le podemos decir la chamullera? ¿No tendría un tono peyorativo? Para mí no. A mí me gusta. Charlatana, la chamullera. ¿Qué decís? A mí me da un poco peyorativo. Me da como que nos miente. Me da engaño. Y la charlatana no engaña nunca. Es verdad. La charlatana nos miente. La charlatana te rescata. La chamullera te lleva al abismo. Te quiere convencer de algo. No me gusta chamullera. Uno más. Agus dice uno más, uno más. Y ya estamos con Mayra Arena. Hola, gelatines. ¿Cómo están? Muy bien. Mirá, un buen tip para los gorbojos es guardarlo en bolsa y en el freezer. La temperatura baja. Les mando un abrazo acá en Casa del Fermo. ¿Pero cómo meto toda la harina, el arroz? Lo voy a meter todo en el freezer. ¿Quién tiene un freezer tan grande? Es mucho. ¿Un carnicero? Es mucho. Pero antes decían el tip que diste vos de guardar en la heladera la harina y todo eso. Sí. Todo lo que sea poroto, todo eso, lo termino guardando en la heladera porque no me gusta ni el gorbojo ni la hormiguita. Viste que querés agarrar una cosa y de repente ves las hormiguitas pasando y decís, no. Con la galletita dulce me pasa a mí. Con la galletita dulce. Dejo el paquete abierto. Claro. Una vez me entró una rata en la cocina. ¿Qué? No lo hablamos esto. Ah, sí, es verdad. Me entró una rata muy grande en la cocina. Estuvo dos días. Y tuvo que venir gente, ¿no? ¿Pero qué fue? Se fue sola. ¿Pero qué? ¿Tenés rencor? Como que ahora quiero preguntar si fue un fin de semana. Y aparte fue medio, lo he contado varias veces, pero fue medio de dibujo animado porque, te lo cuento vos también, Mayra, ya que estábamos todavía, no lo conocemos, pero vos te lo voy contando. Estaba acostado y mi novia me dice, che, hay un ruido, no, yo le digo, hay un ruido en la cocina y mi novia dice, no pasa nada. Le digo, hay un ruido en la cocina, te estoy diciendo en serio, no pasa nada. Y yo voy con la linternita del celular y habíamos dejado un paquete de papas fritas abierto y estaba la amiguita, la amiguita tamaño perro salchicha, ¿no? Sí, claro, claro. Comiendo del paquete. Ah, se estaba sirviendo papas. Y como uno tiene, como el recuerdo se va modificando, en mi cabeza ya la amiguita estaba mirando una peli. Y era un ratón, una rata que se metió y se iba escondiendo por diferentes partes de la cocina y en un momento se mete en el mueble habichado, se mete en un cajón y... Yo veo maldita, digamos, me da su lanito. Claro, se ofrece. Y no pude, no hice nada, no pude. Porque la solución, digo, el hombre que resuelve... El hombre que resuelve hace lo que hizo el intendente de la ciudad. Claro. O el que colaboraba con él. ¡Qué macho! No pude, dije, no, no, no. Mirá cómo se ve. No, sí, porque te acordás, es increíble. Te hacés niño cuando hablás de los animales. Sí, es verdad, es verdad. Y ya me quedé abajo, me caí, me caí. Es Leandrito diciendo, no puedo ni siquiera tocar una rata. Es verdad. Bueno, y vino el desratizador, pero la rata hábil. Sí, ella se quería quedar con la carta. Se enteró de que venía el desratizador y se fue. No, te parís. Y de esto... Con lo que cobran. Con esta historia tan entrañable de la amistad con la ratita, te propongo que pongamos una canción, así la saludamos a Mayra fuera de aire. Le aclaramos que no vamos a hablar de la charla TED y que se quede tranquila y la recibimos. Dale. Estos libros. Hola, Mayra. Creo que justo ayer hablé brevemente de eso porque a mí el laburo en medios... Buenos días. Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Como que no es algo que me copa ni que me interesaría hacer nunca. No quiero ser ofensiva, pero salvo que seas muy famoso, no se gana mucha guita. No, no. Al menos a mí nunca me ofrecieron mucha, ¿no? Entonces es como que pienso, no, no agarro laburos en los que me ofrecen poca guita. Pero sí tiene esa ventajita, que tiene un dejo peyorativo últimamente la palabra, para mí no. Pero tiene como esos, no sé cómo llamarlo. Premios, premios, mieles. Como unos plus, ¿no? Como unos plus, no solo de ese mimo de tener un libro capaz incluso antes que esté en la librería o que salga editado y qué sé yo, sino también de otro tipo de mimos, ¿no? De la señora en el supermercado que te ve y te dice que estás lindo y que estás flaquito y como un cariño, ¿no? Te da una vida, te da vida. Hay algo, hay algo y hay que reconocerlo porque por algo tanta gente está dispuesta a hacerlo, aunque no sea el trabajo con más movilidad económica del momento. Reduce costos en muchos aspectos. Me imagino, claro. Algún tipo de, alguna invitación a comer o demás, pero sí, esto lo decía Mayra. Yo hablo como si estuviera en radio, pero se estaba viendo. Nos mandaron el nuevo libro de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría. Recién salido. Bueno, esto es una de las ventajas, obviamente. ¿Qué está un libro hoy? ¿Diez lucas? Yo leo todo pirateado, te aviso. Obvio, la base es diez lucas. Ocho lucas, diez lucas. Sí o más. Mirá, hace un mes y pico valía diez lucas, más o menos. Y me acuerdo que hace poco me compré uno importado. Me lo compré hace dos meses o tres meses a 30 mil pesos y a las dos semanas costaba 45 mil. Pero cómo, si ahora hay libertad y debería estar todo regaladísimo. Debería estar bajando todo. No, la teoría te recagó. Sí, y lo que me sorprende es con las prepagas también. Yo pensé que iban a bajar y de repente podés creer que... Yo soy team salud pública y mis hijos siempre también en la salud pública. Así que nunca hice, nunca tuve, ni tuve obra social en la época que laburé en blanco y no la usé. No me enfermo jamás. O sea, ganarían plata conmigo ese tipo de instituciones. Así que no les doy mi plata, obviamente. Y bueno, si algún día pasa algo, nuestro sistema de salud público, para empezar a hablar de algo, ¿verdad? Sí, sí, dale, dale. Tiene la característica de que cuanto peor mejor. Es decir, quizás si a vos te duele la cabeza o te duele una muela, no encuentras refugio en el hospital público. No te empeló. El famoso fui, no me dieron bola es muy real, pero muy real. Porque se prioriza precisamente la urgencia. Ahora, por ejemplo, el Hospital Carrillo, que es de mi distrito, yo vivo en 3 de febrero, tiene premios internacionales en lo que es, por ejemplo, extracción de bala. O sea, es una institución con reconocimiento de salvarte la vida cuando te cagaron a tiros. Entonces, lo mismo pasaba hasta no hace mucho con lo que es oncología, que ahora está en una seria crisis, hay escasez de medicamentos, no se consiguen porque hay un control. Sí, falleció una chica este fin de semana. Falleció una chica y hay muchos pacientes que no están recibiendo. Les dicen que es una cuestión de tiempo a personas que precisamente lo que menos tienen en esta vida es tiempo. Y no había pasado nunca en Argentina, porque siempre estaba esa característica, de que mientras más grave, más dadas estaban las garantías de acceder a un buen sistema de salud. Y al contrario, cuando te duele algo así nomás, medio como que te cabe si estás en la salud pública. Es loco porque con la privada pasa algo similar. No sé si con lo grave, pero con lo no grave sí. Con lo no grave te mandan a tu casa. Y fíjate con qué otra cosa también pasa algo comparable, que esto es por ahí un poquito más difícil de dimensionar. Pero a nivel educativo, yo creo que también nos llegó a pasar algo parecido. Porque creo que es indiscutible el nivel de la calidad universitaria argentina, la universidad pública, ni hablar de los posgrados, digamos, empresas de ciencias de todo el mundo, farmacéuticas, de todo tipo de ingeniería, reconocen el valor de los científicos argentinos o de los formados en Argentina, que está muy por encima de la media. Es decir, un egresado de universidad acá está a la altura quizás de un doctor de otro país o de alguien con una maestría. Sin embargo, en la escuela pública primaria y en la escuela secundaria, venimos teniendo un desfasaje que yo creo que es importante. Se fue corriendo cada vez más la brecha entre el ingreso a la universidad y los que venían de secundaria pública y privada. Cada vez había que prepararse más, ¿no? También como cada vez hay que prepararse más porque parece que salís menos preparado para ese nivel y dejamos que eso se fuera estancando o que fuera pasando, ¿no? Y hay como una gran batalla entre, bueno, admitimos lo mal que está todo y eso significa que estamos bardeando a los docentes o significa todo lo contrario. Yo creo que en este momento los docentes lo que hacen es milagros, lo que hacen es todo tipo de contención social, personal, psicológica para con los chicos y claro, la instrucción queda en cuarto lugar quizás y se da lo que se puede dar en un aula sobrepoblada, con más alumnos de los que debería, con menos herramientas de las que desearía. Bueno, con todos esos limitantes igual hay una educación en Argentina que supo ser muy prestigiosa y que todo el siglo XX anduvo. ¿Y por qué crees, Mayra, que de repente hay una mirada de un sector bastante grande de nuestro país que la ve mal? La ve, no te digo como un nido de curros que hay un sector que también la ve así, pero si lo llevas a lo más amplio, ve una decadencia y no ve lo positivo. Ahí hay discusiones que no se supieron dar, nos hicimos los boludos con algunas cuestiones, seguimos mirando para adelante y no sé. ¿Hay alguna clave que vos encuentres en eso? Hay un nivel de descreimiento en todo lo que sea estatal que es extremo. Sí. Porque en realidad si te pones a hilar fino y si te pones a mirar, no se rechaza tanto lo estatal o no se rechazaría si se ofreciera de buena calidad y si llegara sin sello estatal. Claro. Pero en lo discursivo no entra una bala. Nada. Es como que en lo discursivo hay un nivel de bronca y esto mucha gente por ahí no lo interpretó en términos, cuando estábamos en elecciones, en términos precisos, porque hay una gran habilidad que tuvo Javier Millet cuando habló de la casta y es que muchos pensaban que quizás hablaba de, no sé, senadores con choferes, con autos, con viajes en avión infinitos o qué sé yo, ni siquiera digo que eso esté mal. Estoy diciendo que, bueno, podríamos imaginar que eso era la casta. Sí. Y no, la verdad es que para alguien que estuvo desempleado durante varios años o subempleado, ver a gente del Estado, gente del Estado te estoy hablando, últimas líneas, o sea, últimas líneas reales porque son las que tienen el contacto, son el que te maltrató en el ANSES. Sí. O, como señala Lu Álvarez, que es una analista de la realidad que me encanta, la maestra que faltó dos días, y que falta cada vez que se enferma. Y yo no puedo faltar el trabajo cada vez que me siento mal, tengo que ir igual. Entonces, hay una casta que tiene derechos que yo no tengo. Sí. Y el lugar de pelear para tenerlo, yo también, y capaz que quiero que vos revientes. Yo creo que estamos todavía en esa etapa, y por eso, pese a la economía que tenemos, todavía el gobierno de Milley no se desinfla. Y todavía mucha gente que lo bancó, yo creo que la enorme mayoría lo sigue bancando. Fue, porque lo dijiste de un modo, fue textual algo que dijo en campaña Milley en una entrevista televisiva, cuando dijo, si todo va a explotar, explotemos todos. Si suframos todos, como que hay un discurso impregnado que puede generar también eso, de una persona ya no disfruta de nada y puede preferir, obviamente equivocado, pero también muy angustiosamente, que por lo menos vos sufras igual que yo, y no que los dos la pasemos bien. Es que Milley, a ver, si hay algo que reconocerle a Milley, es una gran sinceridad. Es un tipo que miente muy poco, digamos, como novio a mí me gustaría tener a alguien que sea tan cortado verde para la mentira. Cada vez que te caga te lo cuenta. Es como que no puede no decir la verdad, viste, se pone tenso, se pone colorado, esquiva. O sea, realmente mentirle, le implica una energía que al resto de la humanidad que está más aceitada, o el resto de la argentinidad, digamos, no es tan así. Pero esa degradación que vos ves, yo la vengo viendo hace rato, por ejemplo, en los barrios más pobres. Yo hablo siempre de seguridad. Creo que la seguridad o la criminalidad es un tema que afecta a los sectores pobres y medios. Y hace rato vengo sosteniendo la teoría de que toda la estructura que tenemos armada para criminalidad, que es tener patrulleros, que es tener alumbrado, que es tener cámaras, que es tener un sistema de seguridad de alerta, todo eso te funciona para un tipo de ladrón que ya tiende a no existir. Porque es un tipo de ladrón que buscaba salir a robar y buscaba volver a su casa con lo robado, con el botín. En los últimos años se acentuó una especie de cambio en la subjetividad de los ladrones y lo que termina pasando es que el pibe te puede entrar la primera vez a la comisaría diciendo yo robé o yo no robé o yo fui o yo no fui, pero sale diciendo soy chorro. Claro, como una marca identitaria sería. Como una marca identitaria que después le da, además, en el barrio, sobre todo en la banda que forma, una especie de estatus. Porque el que anda con un arma grande tiene más prestigio que el que anda desarmado y porque el que roba algo grande tiene más prestigio que el que roba un celular de mierda. Casi como hacer una carrera, digamos, dentro de... Es una carrera moral. Es una carrera moral. ¿Y por qué veo esta degradación que vos ves? Porque de alguna manera, hace una década o dos décadas, tres décadas, vamos a poner por ahí, si hay algún antikirnerista furioso escuchando que piensa que desde hace 30 años todo está mal. Si a vos, digamos, somos dos mujeres en el barrio, ¿no? Y suponete que tu hijo se mandaba una cagada. Suponete que a tu hijo lo enganchaban a Fernando, iba en cana y se comía 4 o 5 años. Y lo más probable es que yo me solidarizara con vos. Lo más probable es que yo como madre, sabiendo que tenés a tu hijo en la cárcel, me solidarice, te cuido a los nenes más chicos cuando lo vas a ver, te ayuda a cocinar algo, o sea, esa solidaridad existía y estuvo siempre en los barrios, latente y cada vez es menor. Y creo que la impunidad con la que se percibe que sale el que roba o la famosa puerta giratoria, o el hecho de que efectivamente cuando son menores tienen derecho a la inmediata libertad, no pueden estar en una cárcel con adultos porque es demencial. Entonces salen. Y la verdad que si tu hijo roba todos los fines de semana y nunca va en cana y nunca le pasa nada, y encima sabemos que no robo muy lejos del barrio, y yo no me voy a solidarizar con vos. A mí lo que me pasa es que termino teniendo mala onda con vos y termina estando todo mal. Y esa sensación de impunidad genera putrefacción social en las familias de los barrios. Porque vos sos familiar del delincuente, o sea que sos parte del problema y yo no soy familiar del delincuente, o sea que yo soy parte de los... En los propios barrios empieza a haber esa disputa moral, esa disputa por quién es más ciudadano, quién es menos chorro, quién es menos pariente de chorro, y se termina pudriendo la convivencia. Entonces cuando no lo atacamos... Te quiero frenar ahí un segundo porque ¿sabes qué me pasa con esto? Que yo, como un progresista de la capital federal, te repito que la salida es colectiva, y siento que muchas veces venís vos a explicarnos realidades que no las tenemos tan de cerca por más que lo creemos. ¿No es un poco? Te frene ahí, pero... Lo fácil... A ver, yo tengo por ahí una manera... Y yo lo que entiendo, o lo que entendía, cuando estábamos todavía en condiciones de pelear, cuando Alberto, viste, 2021, la gente estaba recaliente, pero tampoco había nadie tan fuerte del otro lado, viste, es como que había una chance de decir, bueno, vamos a sacar el país adelante, loco. Pero en ese momento era donde más había habido persecución del Estado, para los que querían salir en moto, para los que salían a laburar, para los que pusieron una casita de empanadas y les cayó de repente un control. Bueno, había habido mucha persecución en ese sentido, mucha impunidad para los empleados con derechos, y se anotó mucho la brecha. Entonces había que empezar a reconstruir también un poquito por ese lado, porque a nuestra sociedad, si la descuidas, tiende al fascismo. Yo creo que la mayoría de las sociedades, pero la nuestra en particular, si vos descuidas algunas válvulas que existen, que están, que están ahí, se las tapás, y de repente el argentino es de pedirte bala por cualquier cosa, es de pedirte... Algo que escuchábamos por ahí en un tío lejano, o el tío de alguien en alguna reunión familiar, ahora lo escuchamos todos los días. Ahora lo escuchás de tu sobrino. Claro, claro. Ese también es el cambio. Ahora entramos a ese cambio, pero me hiciste acordar cuando un amigo te mandaba, algunos lo hablamos nosotros, te mandaba un audio de Babi Echecopar, en pleno auge, si querés, de miradas progresistas de la vida, te mandaban el audio de Babi Echecopar despotricando, y un amigo te miraba y te decía... Te decía el gestito como algo de razón tiene. Algo de cierto hay. Y ahora de repente te encontrás... Y en esa semilla de que el que roba no puede ser impune, o el que la roba a un pobre, o el que le pega a una vieja, porque siempre también el que se agarra de ejemplo es el que hace lo más aberrante. Claro, claro, sí. O el que queda filmado, que también verlo filmado, ahora que tenemos tanta tecnología, es fuertísimo. Vos ves cómo le pegan un tiro a una persona, y vos decís, este tipo hay que apartarlo de la sociedad. Sí, sí, sí. Y nuestra sociedad es realmente, vamos a decirle justiciera, para no decirle facha, porque a mí me dicen facha todo el tiempo. Y tiene esa cosa de querer siempre castigo, y castigo duro, castigo fuerte. Entonces, si vos no cuidas algunas cosas, si vos no tenés medido más o menos esto en los barrios, si vos no tenés controlado, que haya por lo menos algún criterio, bueno, después no te sorprendas cuando te pidan bala para el que roba un celular, o algo que a mí me sorprende, pero le echo la culpa que ahora ya casi nadie sabe pelear, es que no volvieron a estar de moda, y yo te apostaba que volvían a estar de moda los linchamientos. Es verdad. Yo ponía el año pasado, yo digo, gana mi ley, vuelven los linchamientos. O sea, va a ocurrir. Y no está ocurriendo, no sé. Y eso de alguna manera nos convertía en casta a quienes decíamos trabajo y educación. Esto se soluciona con trabajo y educación y no hacíamos nada más que decirlo. Claro, porque en realidad en el largo plazo progresistas somos todos. Sí, obvio. Bueno, hay una cosa casi, te diría el sentido común, claro. En el largo plazo es decir, quiero trabajo, quiero educación. Bueno, pero ¿qué hago con el quilombo que tengo hoy? ¿Qué hago con el quilombo que tengo ahora? ¿Viste? ¿Qué hago con los jóvenes que están en la criminalidad? ¿Qué hago con las familias que están en la pobreza? En ese sentido, a mí me sorprende la poca muñeca que está teniendo Javier Milei. Porque en nuestra sociedad, sí, quizás hay una clase media que renegando va y vende lo que tiene abajo del colchón. Pero en los sectores más pobres, cuando vienen estos ajustes, cuando tenés una inflación donde el arroz te pasa a valer 3.500 mangos, bueno, lo que empieza a vender no tiene dólares, pero empieza a vender las cositas que se compró. Y esto a mí me preocupa porque después de lo que es, digamos, hay dos pobrezas que yo miro. La pobreza de stock y la pobreza de flujo. En el sur hay menos pobreza de stock. ¿Por qué? Bueno, porque vos no podés ser descalzo o andar descalzo en Tierra del Fuego o dormir a la intemperie. Porque te quedas muriendo, básicamente. No lo podés hacer. Entonces, en términos de stock, quizás el pobre del sur, hay ranchos en el sur, hay banchadas en Bariloche que están mejorando muchísimo. Hay ranchito de chapa, pero es de chapa. Y muy probablemente de chapa de primera mano. En el norte, uno se encuentra con ranchos de plástico. Y uno se encuentra con gente durmiendo en la intemperie y uno se encuentra con gente descalza. Hay gente mucho más pobre en términos de stock. Pero, ¿qué pasa en términos de flujo? Como las medidas suelen ser nacionales, la política social, las provincias tienen, los municipios tienen, pero las que importan, las que cambian la vida, la UAH, el IFE en su momento, que fue algo. Todas esas son decididas desde nación. Y el norte es mucho más barato que el sur. Puede ser hasta cuatro veces más caro el sur. Entonces, en términos de flujo, una asignación en el norte alcanza para mucho más que en el sur. Entonces, en el sur tenemos menos pobreza en términos de stock, pero más pobreza en términos de flujo porque la plata no alcanza para nada. ¿Qué va a pasar cuando los pobres que tienen un pequeño stock, que se compraron ponerle un lavarropas automático, o que se compraron una motito y ahora, pedido ya, dejó de sonar el celular y se empiezan a acumular las deudas y no hay con qué carajo sostenerse. Bueno, empiezan a vender el stock, los que tienen un poquito de stock. Empiezan a vender lo que se compraron y después o sea, después de eso no tenés más resto. Después de que vos te vendés la moto, te comés la moto y no hay ya después de dónde sacar. La promesa de mi ley es que para ese momento, como abrieron los mercados, el café ya no va a estar tan caro y Caputo dijo que va a estar compitiendo el café con los importados. Bueno, no está pasando eso, yo dudo que pase, los precios no son de bajar, pero además ocurre una cosa, aunque no, aunque bajaran, los salarios que tenemos hoy y el nivel de caída en la demanda va a generar despidos y va a generar una caída en los salarios y no podemos hacernos los boludos con eso porque, ¿qué pasaba? muchos decimos toda la campaña que había un montón de gente saliendo a comer, salían llenando los lugares, había consumo. Había un montón de consumo. Había un montón de consumo. Sabíamos que era un montón de consumo porque no podíamos ahorrar también, ¿viste? Que la frase era salen a gastarla para que se precie. Claro, porque nuestra generación no va a tener una casa y ahora es muy probable que no tengamos una jubilación tampoco, así que vayamos ahorrando. No vamos a tener un carajo. Y ya medio que está cada vez más aceptado, ¿viste? La sociedad argentina cada vez se come más garrones sin quejarse. Antes reclamaba un poquito más. Yo creo que ahora está muy dócil la Argentina. Entonces, en ese sentido, cuando sosteníamos que había un consumo era porque estaba sostenido por esa demanda. Esa demanda se sostiene siempre que haya alguien inyectando, que haya circulante. Bueno, como en este momento no hay, como en este momento no hay nada de eso, toda esa demanda cae, toda esa gente queda sin laburo y además era gente que decíamos en ese momento tienen laburo y tienen guita en el bolsillo pero no tienen garantías sociales. Ojo que ningún banco les da crédito, ojo que si se quieren mudar, alquilar a un lugar mejor no tienen amigos garantes porque tampoco pertenecen a esa red social. Estaban sostenidos por un alfiler. Bueno, el alfiler lo sacaron y ahora ya no están más sostenidos. Entonces, no tenés las garantías y no tenés el consumo o la garantía de flujo. En este momento ese sector la está pasando terriblemente mal. Yendo a la coyuntura política y obviamente al futuro porque uno pretende un país que no sea irlandina de mínima como en el mejor de los casos. ¿No termina siendo a veces del discurso político? También preguntado desde Capital y en esta idea de que vos hablás de las válvulas o de algunos descuidos de válvulas que se tapan. ¿No termina muchas veces del discurso político el hecho casi espasmódico de no hacerle el juego a la derecha lo que le termina siendo el juego a la derecha? Digo, en el sentido de muchas veces uno marca cosas y te dicen bueno, hay que comerse sapos en la política y hay que comerse sapos. cuando decíamos cosas siendo gobierno nosotros nos decían córranse que estamos gobernando. Entonces vos decís bueno, pero pasó tal hecho con las vacunas o tal la foto en oliva y decís bueno, pero si vos lo decís le hacés el juego a la derecha. La política se acostumbró a una cosa horrorosa. Primero, el peronismo nunca se informa por focus group o entrevistas o ese tipo de acceso a la información. Eso lo tenía que hacer el PRO porque no tenía territorialidad y porque no se les ocurre abrir una dependencia no sé no quiero mencionar ningún barrio en particular pero en algún lugar que no sea cava. Entonces uno podía comprender que se informen por focus por encuestas por todo eso. Ya copiar eso fue uno de los errores más graves del peronismo porque si hay algo que le aseguraba al peronismo teniendo la unidad básica funcionando o teniendo la casa de algún compañero abierta era eso que tuvo el peronismo siempre que era estar al ras. cuando vos estás al ras de la sociedad vos todos los días o una vez por semana o una vez por mes hablas con el tachero hablas con el colectivero la gente que trabaja en la calle tiende a pirar mal es como o sea los discursos más duros más fascistas los vas a escuchar siempre arriba de un vehículo del transporte público cuando vos descuidas al docente el enfermero o al vecino desocupado bueno te empezaste a alejar un poquito y te empezaste a informar por algo que inevitablemente estás sesgado a ver yo ahora también laburo de consultoría pero siempre estás sesgado siempre estás sesgado por el que hace la muestra entonces cuando perdés esa posibilidad de estar al ras cuando perdés esa posibilidad de tener la oreja pegada en el asfalto perdés lo que era tu esencia y cuando muchos de las bases decíamos está pasando esto la gente nos reclama esto bueno la política también se acostumbró a no ir resolviendo los problemas a creer que siempre había cosas más importantes o a a la demanda emocional porque casi siempre o muchas veces es emocional se le respondía con estadística ¿no? el famoso Argentina no es insegura está entre los países más bueno sí es una estadística ahora si la demanda es que me siento inseguro que le roban a conocidos míos que las estadísticas también pueden ser tramposas porque ¿quién hace una denuncia en la comisaría cuando le afanan el celu? o cuando le afanan así al bolero porque decís ¿para qué la voy a hacer? si seguramente están arreglados entre ellos no me van a dar bola no tiene gollete Mayra y agarrándome de eso que estás diciendo ¿no repite un poco ese patrón el gobierno actual quizás más desde lo simbólico y no desde lo estadístico esta cosa de empiezan a sentirse quizás un poco más ciertas demandas y yo te respondo teniendo una pelea con alguna figura pública te respondo con una discusión inclusive hasta interna que copa los medios y lo otro queda medio como decote para mí la libertad avanza es una negación de todas las cualidades políticas o sea si hay algo bueno que alguna vez hizo alguna política algún partido político algún espacio político Milley se va a encargar de destruirlo porque no es antipolíticas malas es antipolítica en general es antipolítica en general por eso es una negación de cualquier cualidad política por eso es una demencia tenerlo como jefe de estado pero lo tenemos entonces sabiendo que tenemos un jefe de estado que niega cualquier virtud de la política tenemos que estar preparados para algo mucho peor que esto pero mucho peor que esto porque si la negación de la política arranca como arrancó ahora recortando algunas cosas unas cuantas congelando salarios decidiendo que va a haber control sobre cosas que son urgentes burocratizando que es lo opuesto a lo que haría Milley burocratizando cosas que son urgentes bueno preparémonos para que venga después el avance hacia lo que no es urgente para que venga el avance hacia lo que es importante y al final después no pase nada porque resulta que nos fuiste comiendo un montón de cosas que nos la pasamos diciendo che si tocan esto se va a armar le doy hasta enero le doy hasta febrero le doy hasta marzo bueno hay que ir corriendo siempre la fecha porque no hay estallido y para mí el error de sentarse a esperar un estallido radica en creer que el empobrecido se enoja y transforma esa furia en demanda política el empobrecido lo primero que hace es deprimirse y lo segundo que hace es avergonzarse y tratar de ocultar ese empobrecimiento que tiene y después de algún tiempo puede llegar a procesarlo y puede llegar a transformar eso en una demanda política pero primero hay toda una etapa de indiferencia política de decir al final son todos iguales al final es todo la misma mierda al final siempre estoy peor ahí debe entrar también el factor de lo milité me doy cuenta de que no era lo que esperaba y no tengo ganas de gritar a los cuatro vientos che me parece que me cagaron también si viste que después uno no encuentra a nadie que lo haya votado y no encuentra a nadie que lo ahora ahora hay más archivo de todos como que todos tenemos archivo entonces es como que no se puede mentir tanto tan impunemente o uno pensaría que no se puede mentir tanto tan impunemente pero la verdad es que sí para mí se puede decir cualquier se puede ser cualquier cosa se puede ser todo lo inchequeable y no pasa nada hay un nuevo canon de no se puede ser no se puede decir lo que quieras puedes ser si querés cruel podés inventar cualquier cosa me llama la atención había una cosa que te quería preguntar es teniendo hijos adolescentes lo que te quería preguntar es cómo cómo les pegó a ellos yo sé que la mamá sos vos entonces quizás tenés una parte más blindada pero cómo les pegó el fenómeno el fenómeno libertario a ellos y a sus amigos también porque da la sensación de que entró muchísimo los amigos tienen como como una simpatía por mi ley pero no fueron a votar si bien estaban en el padrón y tenían edad así que hay una apatía que jugó a favor de que no haya tanta paliza mis hijos obviamente votaron al peronismo y tienen no son peronistas pero son peronoides que es lo que pasa en una adolescente en casa no va a ser peronista como yo porque soy su madre es un embole ser como tu viejo que me dice algunas cosas pero ni se le cruza por la cabeza uno es a veces medio zurdito pero escucha mucho a Mirta dice que no cierre en el comón a ver Mirta acá viste los conceptos izquierda y derecha medio que no son nuestros son importados entonces nunca encajan pero para mi si vos miras la generación del 80 de la que tanto habla nuestro presidente los colegios que construyeron los parques que hicieron el modelo de país que tenían en claro tiene que ver con una política muy clara del proyecto de país que querían pero muy clara de que querían un país educado de que querían un país letrado de que querían un país con espacios públicos para que la gente se civilice más que comparta más el espacio público y no tiene nada que ver con mi ley no tiene nada que ver con mi ley el informe de Roca que manda a pedir a Vialet Massé sobre el estado de los obreros en ese momento es una obra de arte o sea el tipo se sube a todos los trenes que había en ese momento recorre todo el país recorre el interior del interior viendo cómo están los trabajadores y tiene frases espectaculares diciendo estoy seguro que de tener otra ética empresarial o de tener otra burguesía los trabajadores vivirían de otra manera educarían a sus hijos hasta las más pobres de las pobres quieren educar a sus hijos y quieren mandarlos a la escuela o sea el tipo va notando todo lo que ve y precisamente ve que los patrones lo que hacían era explotar y la condición de explotador la condición de ser explotado no puede generar nunca condiciones de dignidad esto de hacer creer que te empobrezco y te mando al fondo para que después se merjas tiene una épica literaria que hay que reconocérsela tipo ave fénix ahora no tiene sentido en términos económicos porque la destrucción no genera inversión porque el empobrecimiento masivo no genera llegada de inversiones porque el empobrecimiento masivo lo que genera es degradación social peores condiciones de empleabilidad peores condiciones para las empresas que no quieren un pueblo con escasa educación que no quieren un pueblo que no viene de estar empleado que no tiene las costumbres y la dinámica de venir de un mercado activo entonces lo que ha logrado vender lo que ha logrado hacerles creer a toda la sociedad es que esta destrucción es fructífera por eso nadie lo va a parar en su plan de destruir la Argentina y aparte perdón es como si no le interesara tampoco saber más ni estar cerca de esa información ni que se le acerque nadie y le diga y le cuente como son las cosas en realidad él tiene como sus verdades y va para adelante con eso si es increíble lo mismo con los comedores digamos él no quiere saber es increíble que Milei no se meta a un rancho que no se meta a ver yo el otro día llovió cuatro días seguidos a cántaros acá en el AMBA después de cuatro días seguidos de lluvia no hay manera de no ser un gordo revista sudestada o sea hasta yo que no soy una persona particularmente sensible pero cuatro días lloviando torrencialmente hermano tenés un ranchito estás sacando agua baldazo hace dos días ya no tenés que ponerte no tenés calzado porque otra muy del pobre es no tener variedad de cambio está pasando como el culo entonces yo no entiendo cómo no llega a algún lugar como nadie le muestra algún tipo de realidad que le abra un poco los ojos realmente que salga del manual bueno se ha rodeado de gente que tampoco va a ir al rancho que tampoco va a ir y que aunque fuera creerían que bueno que la vas a pelear y viste que va a estar todo bien y si tenés ganas todo se puede mi abuelo me contó que él vivía así también bueno tu abuelo vivía en otra Argentina que sentaba las condiciones para que para que se pudiera salir ahora se está generando lo opuesto se está generando todo un sistema legal todo un sistema legal para que salir de la pobreza sea una cuestión completamente extraordinaria lo peor es que vamos a tener más charlas TED si bueno yo no te la mencioné yo te dije no voy a hablar de la charla TED porque va a ser no 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 es que está de moda para mí esta gente es espiritualmente TED Talker ¿entendés? sí claro espiritualmente de la idea yo me clavo un par de videos y cambio yo y cambia todo bueno eso es algo que primero eso está instalado te diría que a nivel global lo de vos podés vos salís viste que vos abrís Instagram individualismo horrendo horrendo lo quiero ligar de alguna manera si querés muy con con alfileres pero con el fenómeno de las apuestas online porque más allá de lo adictivo que puede ser jugar también me da la sensación que debe haber una cosa de es con lo único con lo que me puedo llegar a salvar de algo la sensación de o el deseo de salvarse siempre estuvo muy metida en la literatura y en el cine argentino y en la cultura argentina el pegarla ganarse el prode claro la lotería jugar un kini viste y el tipo que jugó 20 años y los mismos 6 números y un día no fue y salió bueno todos conocimos a alguien que cuenta igual también está instalado el de se ganó el prode y lo perdió todo y perdió todo se la jugó toda de vuelta se mareó está recontra también recontra viste entonces en esa en esa onda pegarla también van cambiando las dimensiones es como cuando a ver yo como peronista nunca me quejo mucho de la inflación medio que la naturalizamos nosotros sí sí entonces es como que no me gusta decir Ludo vi dos lucas un un pan y me agarró no lo comparto no lo comparto porque me van a decir ah pero cuando bueno sí tuviste cuatro años callado claro que aparte ¿quién estuvo callado en este país que nadie cierra el lodo? nadie eso es una cosa que más bronca me da nadie está callado nunca y menos los peronistas que aparte le vivimos midiendo el aceite a nuestros funcionarios pero entonces en esa en esa línea de no quejarme de la inflación o de tenerla ahí más o menos de fumármela lo que lo que cambia es la distancia entre la realidad y lo que me puede dar porque ojo el pegarla antes era bueno nosotros tenemos una vida Argentina supuso ser un país en el que la gente no pasaba hambre quizás en los 70 en los 80 yo soy de las que en los 90 conoció lamentablemente esa realidad entonces empieza a cambiar ahí pero entonces cambia la realidad de o soy de una familia donde vivimos con lo justo y quiero pegarla para ser millonario y comprarle una casa a mi mamá o soy de una familia donde nos cagamos de hambre y quiero pegarla para comprarme un auto como que las escalas se achicaron un montón una barbaridad acabas de decir ser millonario para comprarle una casa a mi mamá que es algo que antes era lo que hacía la clase media comprar una casa comprar una casa pero no era necesario ser millonario como parece ser hoy ahora solo el duki lo puede hacer es que es que se necesitan y eso es lo que te va cambiando antes o en un determinado modelo económico y político solo con tener habilidades ordinarias como pueden ser la constancia el ahorro el trabajo un poquito de ingenio que nunca viene mal y siempre es beneficioso bueno se podía pegar saltos casi diría extraordinarios porque pasar a tener una propiedad o pasar a tener movilidad para mi son episodios extraordinarios de la vida ahora para tener una vida ordinaria se requieren cualidades extraordinarias es decir para acceder a mucho menos se requieren muchas más habilidades resulta que tengo que tener un montón de formación y un montón de cosas para un laburo donde me pagan 250 lucas que 150 se me van en alquiler y con que como entonces todo eso legalizado porque eso es lo grave si estamos en un contexto donde vos decís no enganchar a un tipo explotando a alguien por dos no no eso es lo que tenemos legal ese es el sueldo que tenemos legalizado entonces tenemos legalizada la explotación y por como pinta la cosa tiende a legalizarse cada vez más y tiende a culparse cada vez más aquel que no tiene habilidades extraordinarias sí porque además hay un escenario que el explotador va a estar muy amparado por lo menos esta gestión va a estar muy amparado ante lo que quiera hacer digo te he hecho y no te indemnizo bueno vení reclamá fíjate si lográs algo y que ahí entran siempre digo no podés meter en la misma bolsa a las grandes empresas con las que yo suelo tener incluso buena onda porque las grandes empresas suelen tener por presiones internacionales suelen tener todo el día suelen tener trabajos un poquito mejor pagos que la media suelen tener todo en blanco todo en blanco digamos dentro de lo que es trabajar siendo un número sí a cada uno le parecerá lo que le parecerá pero es en los contratadores pobres donde se acentúa no solo el grado de explotación sino también todo el grado de violencia psicológica con el hecho de que te explote un tipo que vive a ocho cuadras de tu casa y que te viene a buscar a la mañana para llevarte en la chata al laburo y que te deja después a la tarde entonces ese tipo de violencia que no es la violencia que en algunas películas ponen de un patrón basureándote no 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 ese no es el patrón del mal ese no es el que en este momento está violentando trabajadores el verdadero patrón maldito es el que te sonríe y que cuando le decís no me alcanza lo que me estás pagando y te veo que estás cobrando mi trabajo bastante bien te dice no te puedo aumentar pero vos cuando necesites pedime que yo te adelanto ese tipo ese tipo de patrón ese tipo de explotación bajo sonrisa bajo un buen trato completamente encorsetado es el que empieza a emerger es el que empieza a abundar y eso otra que los criminales que hablábamos hoy otra que te va pudriendo porque también ojo ahora está de moda ser emprendedor ser empleador si no se le dice porque no querés pero someterse a ese grado de explotación y cuando los que todavía no conocieron la pala la conozcan y conozcan lo que es que tu patrón que se va a Miami te diga que no tiene para pagarte 50 lucas más bueno cuando se conozca eso ahí viene la caída del romance de eso y después viste a mí lo que no me gusta es que vayamos de los extremos a los extremos porque tengo miedo de que tengamos una generación hippie y a mí no me copan mucho de los hippies yo soy más de los metaleros obviamente yo soy más team metaleros entonces me parece que no estamos ahí sembrando una semilla que necesitamos para que para que cuando si Dios quiere vuelva a haber un gobierno que cree en la política y vuelva a haber un gobierno que cree que los trabajadores tienen que vivir bien que creen la política peronista como eso que el trabajador viva bien solo porque es trabajador bueno si tenemos la suerte de volver a tenerlo tenemos que tener por lo menos una base social para instalar la legalización de que el trabajo materialmente sea un factor de movilidad porque nos pasó durante una década que el factor se volvió casi un factor el trabajo se volvió casi un factor sociocultural sí y no es no es infrecuente encontrar gente en oficinas que gane la misma guita o menos que gente que labura informalmente o en algún oficio en los medios o en los medios gente en los medios que cobra menos que alguien que trabaja informalmente pasa bastante cobra menos y los dos cobran mal que eso es el punto entonces a lo que voy es que si queremos volver a idealizar el trabajo volver a venderlo como que el trabajo es bueno como que industrializar es bueno como que bueno vale la pena que no tengas un toblerone que encima es un chocolate re de mierda sobrevalorado yo la primera vez que viajé en avión me lo compré y fue la gran decepción de mi vida es una porquería y aparte es incómodo de morder te pega los diez es incómodo de morder el toblerone no digo que seas feo pero chotísimo no te pago nunca más y aparte esto de no tener una sociedad que esté dispuesta a que no haya toblerones que quizás ni siquiera puede pagar o no no importa pero a cambio de que bueno acá haya una fábrica de alguna marca de chocolate nacional que encima suelen ser buenas entender esas reglas de la política y de la economía y estar dispuestos a sacrificar algo en nombre del bien común o en nombre de la construcción de la patria me parece que es fundamental y el gran problema que veo para mí es que los pocos compañeros que hay dando vueltas entiendo que son pocos porque siempre se sabe que los que primero salen son los que primero se caen y los que primero se desdibujan entonces nadie quiere salir primero todos esperan hasta lo último pero lo que yo veo entre los que salen es que están más preocupados por peronizar que por argentinizar y yo creo que en este momento tenemos que empezar a argentinizar porque si tuviéramos una sociedad patriótica un tipo que no canta el himno no hubiera llegado al gobierno esto podría ser el cierre de la nota tengo 30 preguntas más y siento que es anti-timing radial o streaming no sé como se diga ay ahora son todos streaming sí pero nosotros hacemos radio por eso tenemos la charlatana por eso tenemos la charlatana acá nosotros siempre tiene espíritu de programa de radio pero ahí me abriste dos o tres puertas la de peronizar y demás pero voy a ir con una más si querés liviana pero que me interesa y con esto yo ya estoy pero leí en alguna entrevista gorda dualde algo así nosotros los gordos me encanta ese apodo me encanta viste que los peronistas nos apropiamos los apodos pero bueno yo tengo 46 yo cubrí la presidencia de dualde mirá como me caí sí claro te hacés chiquito porque yo te veía solidarizándote con él claro yo soy clase 92 y me encanta decir soy clase 92 suerte tenés bueno te veía cuando era chiquita claramente ¿cuál es tu problema con dualde? no tengo un problema con dualde te quiero preguntar por qué no justamente no lo tengo ni querés tenerlo ¿por qué? claro ¿por qué te enamoró dualde? ¿o por qué te hiciste peronista por dualde? no tengo un problema me enamoro de la política esto conté solo la primera parte porque la segunda rara vez la puedo contar sin el orden de las emociones y como me da un poco de asco hablar de sentimientos y esas cosas siempre eso no es de metalero si te pones a llorar garpa avisanos te enfocamos muy de cerca me vas a tener que pegar un tiro en la rodilla y no sé yo me enamoro de la política y lo conté en el método cuando veo a los 7 años en el 99 a De La Rúa veo a De La Rúa diciendo yo no voy a andar en Ferraris yo voy a estar al lado de cada enfermo yo voy a estar al lado de cada maestro capaz soy aburrido pero y yo pensé esto esto por favor un poco de alguien que esté viste aparte hablaba de la pobreza hablaba del desempleado hablaba y era una cosa que me rompió la cabeza porque veníamos de Menem y de un de que soy una nena que creció sin cable entonces siempre mirando CQC La Biblia Canal 2 no te agarraba noticieros no, aparte soy del sur Telefe y Canal 13 entonces siempre mucho consumo de política mucho pasó la vida real en el 99 nosotros el barrio a ver las villas no ya no pueden comprar se construyen los pasillos se construyen el techo se construyen los pasillos se viza el barrio ya no te puede entrar un taxi no te puede entrar una ambulancia no te puede entrar el camión de los resuidos sos una villa perdemos el gallinero eso había pasado en el 97 en el 99 que no un recorrido de salir a pedir a lugares específicos que sabíamos que nos daban íbamos a los lugares y en todos había tres cuadras de cola en todos los lugares cuando llegábamos lo único que había era poroto nosotros no podíamos comer poroto porque el poroto te come la garrafa una garrafa en ese momento salía cinco pesos eran cinco dólares y y y y y y y y y Gracias. 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 Y yo con la campera. Gracias, Mayra. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Mayra Arena pasó por hermosa mañana, ¿verdad? Aquí en Gelatina. Poné una canción y nos despedimos y recibimos a Elijo Crear. Dale.